Chicos, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Hoy vamos a hablar de Egipto. En el video anterior habíamos visto cómo dividir perfectamente los procesos históricos. Hoy vamos a enfocarnos en Egipto y la cultura egipcia podemos fraccionarla como promedio en cuatro periodos. De cuatro mil años antes de Egipto, acá podemos poner cultura egipcia para que quede claro, con los surgimientos de los primeros asentamientos de manuscritos y demás, foco de la civilización, y hasta el año dos mil antes de Cristo, que es cuando empieza a surgir inclusive la cultura cretomicénica, es la primera parte de lo que sería el imperio antiguo, la primera consolidación, el significado que tiene el río Nilo, y sobre todas las cosas, el concepto de eje rector del mundo que para ellos va definiendo el sistema de ser. Del año dos mil antes de Cristo, consolidación de la cultura cretomicénica, y hasta el año mil quinientos antes de Cristo, podríamos llamarlo el imperio medio, que es el proceso en donde empiezan a consolidarse además las pirámides egipcias, y empieza a desarrollarse la cultura funeraria. Asimismo, desde el año mil quinientos antes de Cristo, aproximadamente, hasta el año mil antes de Cristo, sería lo que se constituye el imperio nuevo, es donde de alguna manera ya empiezan a surgir los hipojeos, y esos templos excavados en la roca para poder preservar la tumba del faraón o la faraona, por ejemplo, el conjunto de Deir el Bajari, de la diosa Harcher. Y del año mil al treinta y tres antes de Cristo, es decir, a partir del año donde ya Egipto es absorbida por el imperio romano, pienso en la batalla de Actium, por ejemplo, ya es la última etapa que la podemos llamar el periodo ya toloméico, ¿no? Cuando ya los tolomeos se hacen cargo, Egipto tenía veintiséis dinastías, y prácticamente con Alejandro empieza a surgir la dinastía toloméica, a la cual pertenece Cleopatra. Si te interesa seguir aprendiendo de la historia de la arquitectura, te invitamos a nuestra plataforma, catalogoarquitectura.com, donde en la nube, en formato on the now, tenés las clases online para adquirirlas cuando vos lo desees.